Tienes que poner música de programa, ¿eh? Deja añadirlo ahora en la intro Tú, 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 tú Son las musiquillas Tú, tú, tú ¿Quieres hacer un concurso de canto? ¡Pum! Sí, sí, yo soy jurado Sí, ¿quieres ser jurado? Soy jurado Bueno, 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 compañeros ¿Qué tal estáis? ¡Madre mía! Tenemos aquí un concurso, ¿vale? Que se llama Talento Latino Yes, lo has escuchado bien ¿Quién coño me ha tirado esa trompeta? Que le parto a los cojones Tenemos aquí a un montón de concursantes Aquí están, aquí están No, no, espera, te calmas, te calmas Yo te llamo, yo te llamo Yo te llamo, te calmas Te calmas, ponte ahí Vale, pues vamos a ir llamando De uno en uno, ¿vale? Y estos de aquí solo he jurado, ¿vale? Y van a decir Si esta gente tiene talento Latino o no Bueno, que me calla la puta boca Y que venga el primer concursante ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso, por favor Un aplauso para el primer concursante ¡Aplausos! ¡Tres, jugamos! ¿Alguien quiere beber? ¿Quiere beber? Muchas gracias Bueno, como primer concursante Quiero decir que Me enorgullece mucho estar aquí Y bueno, yo vengo de aquí De una De una tribu de conejos Donde se practica muy mucho la danza La danza Es que quiero bailar para ustedes Y el incesto ¡Bravo! Esto es inmensa Esto es inmensa Pepe un poco ¡Ey! ¡Ey! ¡Quitao, quitao! ¡Se pulsa, se pulsa, se pulsa, se pulsa! Pon al resto, pon al resto ¡Pon al resto, pon al resto! ¡Pon al resto, pon al resto! ¡Dejen el conejo solo! ¡Dejen el conejo solo! ¡Vale! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Menudos movimientos, compañeros! ¡Bravo, bravo! ¡Qué movimiento! Ven aquí, ven aquí, con la cámara Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, ¿cuál es tu nombre, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Surria ¡Zorra! ¡Zurria! 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 ¡Se ve ahí arriba! ¡Zurrio! 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 ¡Ah, coño! ¡Que lo pone aquí! ¡Me tiene ahí arriba! Vale, vale, entiendo ¿Y qué te parecía? ¿Has estado nervioso? Al principio Sí, 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 se te ha notado un poco Pero después la ha salvado Así que Vamos a escuchar lo que tiene que decir el jurado, por favor Recuerdo lo que te dije ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Yo lo tengo muy presente Lo tengo muy presente Me pareció un baile muy limpio Muy Muy sentimental Que tenía mucha profundidad Así que yo lo apruebo Yo la verdad que lo apruebo Muy bien, muy bien, muy bien Tenemos un voto Tenemos un voto del jurado Muchas gracias Muchas gracias Tenemos un sí Vale, pero hace falta dos votos más A ver, el Surrio Barrio Me encantó como empezaste La verdad que Mereces seguir el concurso Te amo Gracias 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 Como veis Como veis El concursante está en lágrimas Porque ha pasado A la siguiente ronda Compañera Así que un aplauso Y vamos con el siguiente Un aplauso por favor Para Pankiri ¡Bravo! Entra, coño Entra Voy a cantar ¡Bien! No sé si pueda ¿Qué? No sé si pueda Toma, coge el micrófono Toda la gente lo más segura ¿Cómo, cómo? ¡Callaos! ¿Están inspectorales? Movimiento naranja Movimiento ciudadano ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Un aplauso por favor ¡Bravo, bravo! Un aplauso Muchas gracias A ver, pues vamos a ver qué dice el jurado ¿Qué opina el jurado? Empezando por Willy de Puc Bueno, empecé Fue medio Con el lado Empezó pareciendo medio malo Pero algo que le metió Mucha emoción, mucho entusiasmo La verdad que lo apruebo, así que que siga Bueno, que no estés nerviosa, estabas un poco la idea Pero seguiste adelante Con todos los obstáculos que tuviste Así que Que siga en el concurso Pues yo diría que al principio con lo del nerviosismo Y todo eso, pues como que perdi un poco Pero al verla cantar Me pareció que era un sí, definitivamente Muchas gracias El siguiente concursante que tenemos por aquí Que entre por favor, el siguiente Concursante, hola ¿Alguien me hace caso? Me cago en mi puta vida Vamos, coño Vale, pues aquí tenemos al siguiente concursante ¿Cómo te llamas, por favor? Willy, soy Pavlovsky Bueno, yo con la voz despito Porque voy a copiar a Panzeri Porque parece que es mujer Y tiene más visita acá Oh, shit Venga, que empiece, que empiece ¿A qué te dedicas? Soy rockero Wow, ¿cantas? ¿O tocas la guitarra en una banda? No, junto a Rocas Y las ven ¡Bato! 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 ¿Vos qué te reís? ¡Reíte! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Llegan a una casa para el censo y le preguntan A ver silencio, silencio, dejen que diga el otro El de su esposa Eva Increíble, por casualidad la serpente también vive aquí Sí, un momento Suegra, la buscan Bueno, no se entendió ese Pero sigamos con otro No, déjame, déjame terminar ¡Fuera! 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 ¡Solo un chiste más! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Es fuerza! ¡No! ¡No me coge el micrófono! ¡Cogeme esta! Hola soy paraguayo Hola soy paraguayo y vengo a recoger a su hija ¿Para qué? ¡Paraguayo! Otro chiste, otro chiste Van 3 soldados por la calle y se cae el del medio ¡No puede ser! ¿Por qué van soldados? ¡Tío! ¡Tirame el tema! ¡Se quiere copiar! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Desalo! ¡Desalo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Te opino el jurador! ¡Ah no! ¡Se compó! ¡Parela! ¡Parela! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Queremos escuchar al jurado! ¡Al jurado! ¡Estos diez! ¡Estos diez! ¡No es necesario escucharlo! ¡Estos diez! Venga, primero ¿Qué opinás? Me pareció divino De lo mejor que vi en la noche Así que por mí es un sí Y que pase para adelante Muy bien, muy bien Solo quiero omitir un comentario A mi compañero de banca Es un vendido Para mí no, no tiene que continuar en el concurso Petito del hurto Vale, un no, un no ¿Perdón? A ver Un momentico, un momentico Con lo de lo volvado La estaba salvando Con lo de los backflips Con el banjo volando ahí a lo loco Pero insultando a mi compañero Así no, no, así no me puede pasar Ese concurso Es un no Definitivamente es un no Así que lo sentimos mucho Lo sentimos mucho, Pabloski Pero a la puta calle, compañero No, no, no Venga, lo siento mucho Mucho placer, pero No te vayas No te vayas No te vayas Si quieres Yo te apoyé, Pabloski No pasa nada, Pabloski No pasa nada La siguiente, Pabloski Yo te quiero, Pabloski No te vayas No te vayas, Pabloski Yo te quiero Silencio Que viene el concursante Que viene el concursante Llamado Yo, yo Me comí una salchipa Me comí una salchipa Me quedo en la garganta ¡Vamos! ¡Canta! 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 Movimiento naranja Bueno, ¿algo más? Toma el micrófono Canta un poco ¿Qué estás empezando? ¿Qué estás empezando? ¡Canta, niña! ¡Canta! ¡Te queremos, niña! Canta, canta ¡Canta, Marisol! ¡Canta! ¡Eres la mejor! ¡Cóligame, puto! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Bien, bien, ¿no? Estamos... ¿Estamos conformes con 10 de 10? ¿10 de 10? ¡20 de 10! ¡20 de 10! La mejor de la noche ¡La mejor de la noche! ¡La mejor de la noche! ¡Se tiene que quedar! ¡Se tiene que quedar! ¡Lo mejor de la noche! ¡Se tiene que quedar! ¡Se tiene que quedar! Yo, yo... Lo único que tengo es que me va a poner A aplaudir de pie En ese momento Para ella Yo digo que no Usa programas ¡No se vale! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para abajo! ¡Para aquí! Bueno, Yoyo Muchas gracias Ha sido un placer Ya te puedes ir A la puta calle Luego te llamaremos ¿Vale? ¡Querida! ¡Espera! ¡Falta un concursante! ¡Falta un concursante! ¡Falta un concursante! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡La paloma! ¡La paloma! El último concursante Chavales ¡Wiplash! Por favor, pasa aquí Es un señor pájaro A ver... ¡Señor pájaro! ¡Wiplash! ¿Hablas nuestro idioma? ¡Hostia! ¡Sí! ¡Manuel! ¡Copirray! ¡Que empiece! ¡Te quedo mudo! ¡Calaos! ¡Calaos! ¡Que va a empezar! ¡Calaos! Venga, 3, 2, 1 Y comience Quiero decirte al oído Cuántas cosas preciosas Estoy diciendo por ti ¡Sateliz! Te quiero aunque no ¡Fa Brosky fuera del escenario! ¡Fa Brosky afuera! ¡Fa Brosky afuera! Bueno, eso sería todo ¡Bravo! Lo has hecho muy bien Lo has hecho genial Mira, creo que no hace ni falta preguntar a los jueces Pero bueno, a ver ¿Qué opinas? Un 1 ¡Un 1! ¿Un 1? ¡Comparto! ¡Comparto con un compañero jodado con que me robó el corazón! ¡Me robó el corazón! ¡Precioso! ¡No, leleito punto este! ¡Willy Poo! ¡Tenemos un sí! ¡Tos hermoso! ¡Te amo! ¡Sí! ¡Un sí! Yo pensaba... Yo tenía un poco de miedo al saber que era una peloma y tenemos un peruano en el leccionario, pero... Se tuvo suficiente confianza para eso. Para cantar así de buen, de bonito. A ver, ¿tenéis decidido quién va a ganar? Pabloski. ¡Sí! ¿Quién gana? Sí, ya lo tenemos decidido. ¿Quién? ¿Quién va a ser? El ganador es... El primer puesto es para Jojo. ¡Jojo! Por decisión unánime. ¡Jojo! ¡Jojo! ¡Bravo, Kojo! ¡Gracias, Kojo! ¡La buena, Kojo! El segundo es para Suryo Warrior. ¡Uh! Suryo Warrior. ¡Uy! ¡Tripaloski, tripaloski, tripaloski! ¡ Segunda posición! ¿Y el tercero? ¡La paloma! ¡Cierto, cierto! ¡La paloma! ¡La paloma! ¡La paloma! ¡La paloma! ¡La paloma! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 Os vemos a la siguiente, os vemos a la siguiente, vuestro premio es irnos a dormir ya, que es muy tarde. ¡Suscríbete!